Fase irregular, yo diría que ha sido un poco caótica, ha sido un poco rara, muchas bajas y venidas. No nos ha ido mal, pero podría haber ido mucho mejor, la verdad. Un poco una montaña rusa de emociones, porque al final hemos empezado muy fuerte y hemos ido hacia abajo a lo largo de la temporada, pero al final hemos acabado entrando en playoffs, que es lo importante. Somos el Atlético de Madrid, partido a partido. Primero semis, luego final, y luego ya cuando llegue el ascenso que venga. Realmente lo último que queda es el paso más difícil, que es ganar la Liga. Y yo creo que si seguimos como hemos estado haciendo hasta la fase regular, yo creo que no vamos a tener ningún problema en los playoffs. O sea, quiero jugar contra Oxygen, gente contra la que quiero jugar, que hacía muchos años que no me encontraba como Zerator. Le quiero demostrar que han pasado años, pero ahora soy mejor. Yo quiero encontrarme con Core, porque hay compañeros que tenía en el pasado y son jugadores que ya tienen un poco de historia en el LoL. Me ha sorprendido Falke, la verdad. O sea, sabía que eran buenos porque tengo un excompañero ahí, Fugu. Un saludo. Han acabado muy parejos a todos. Quaisers también me ha sorprendido que pudiera acabar la Liga 5-1, la verdad, porque con el roster que tenían, creo que muchos de nosotros no sabíamos que iban a acabar así. Bueno, el primer mensaje obviamente es para Falke, que los espero en la final. Espero que no me defrauden. Nosotros no tenemos duda de que vamos a estar allí esperándolos y que allí vamos a tener la revancha de la temporada regular. Si ganamos Liga Nexo, me tatúo el logo de Quaizer, literalmente.